Muy buena gente, estamos en un nuevo capítulo de Estancia y la Sorpresa En el día de hoy vamos a preparar las tierras Bauti está con el 8400, el John Deere 8400 Los discos y los rolos en el lote donde habíamos cosechado el maíz Que es por acá atrás ¿Qué onda? No sé por dónde estará Bauti Acá acabo de empezar ya Bueno, nosotros vamos a hacer este lote acá Se ve acá adelante, que es el que usábamos para la pastura de los animales Bueno, decidimos que por esta vez lo vamos a sembrar Y vamos a probar la cebada Que todavía no hicimos nunca en estos lotes Así que bueno, vamos a agrandar un poco estos lotes Vamos a mover y vamos a preparar por la siembra Mientras tanto está Panchi Haciendo el contrato No sé si lo habíamos hablado ya en el capítulo anterior Está pasando fertilizante líquido Sí, se ha ganado Así que bueno, vamos a arrancar Tengo el lote Están las herramientas Lo que voy a hacer ahora Va a ser Voy a desenganchar los rolos Primero voy a agrandar los lotes Y después voy a pasar bien todo el arado Y con los rolos enganchados atrás Bueno, vamos a ir por acá Vamos a bajar las herramientas Mientras nos tomo un mate Es rico Para trabajar mejor Como siempre ¿Ustedes tienen mate de bauti? ¿Vos estás tomando mate o no? Sí, yo sé Agarré en la casilla ahí antes de irme Yo no, porque me intoxica todo acá ¿Te va a intoxicar? Sí, estoy con la masca A ver por la noche tengo que andar con dolor de cabeza Pero va Tiene cabina presionizada Sí, pero viste Entra y va Son fuertes los litros Los botas para hacer unos fertilizantes La encuesta y la máscara Pero bueno Si te gusta usar la máscara Sí, bueno Ya que está acá arriba Cuidate igual Bueno, ahí enganchamos nomás Los bolos Así que ahí empezamos a pasar Nomás Vamos a tomar unos 100 km por hora Bien Ni lo siente el trailer Ahí está 10.6 para el sistema de saque La potencia del gas es infernal Está moviendo bien el El suelo Y vamos a probar ahí Esto con llevas Oye, que tal Tiene que ir ahí Tiene que ir bien Este, no vamos a probar Estoy viendo Una 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 arrolladora Sondir Que te dice Tiene que ir a una clase Sí Vamos a necesitar mucho rollo Y ahora es más O sea que estuve viendo La opción de comprar dos O sea, tener la clase Y la Sondir O Cambiar la clase Por la Sondir Que hace los De paso Hace unos rojos Un poquito más grandes Un poquito más grandes Sí Y bueno Aparece Y de paso Es más linda Porque trabaja con la red No trabaja con hilo Hay que ver Que nos conviene Si tener dos O tener una Porque viste Sí, sí Hay que ver El consumo De los minimales Y ve Que conviene más Cada vez tenemos Más animales Igual también Sí Tenemos mucho consumo Al igual que maíz Espero que el maíz Nos alcance Porque creo que Tenemos 800 mil kilos Me parece Ah, tenemos Así que Creo que nos podemos Alcanzar Para hasta la próxima Campaña Sí Estamos llegando Hasta el final del lote Después Vamos a agarrar El 43-20 Y vamos a pasar Los goles Solo Dale ¿Quiere traerte El 43-20 A distancia Panchi? Están Abajo del tinglado El lote 9 Bueno Muy bien Me voy caminando Hasta allá Dale Ah, me troto un poco Corre, corre, corre Se desintercicio Para, para, para Vescanse un poquito Ahí te pone ¿Estás cansado? Uff Ahí va a lo tener Ahí está Ahí está Sí, sí Pero Quiero pasar con el Larado El lote allá Del maíz Y vos Si me decís El favorcito De terminar acá La cabecera Con el Con el Con el Arbolito Aparte con el 43-20 Ni No lo siente El arbolito Nada Lo voy a desenganchar Lo voy a desenganchar Acá al lado Del galpón Acá De los animales Dale Ay, corta el pasto Acá está Sí, todo acá también Acá la parte De todos los animales Acá El galpón Y cortá Bueno, ya que está La gente Le vamos a decir Que Como gran Hay menos Dinero Así que tenés Una sorpresita Si hubo una inversión Muy linda Ya que tenemos Que acondicionar Los suelos Pero bueno Lo van a ver Un poquito más adelante Estamos llevando Un gusto ¿Dónde me lo dejaste negar? Acá estamos Con el punchy Estamos terminando De mover el lote De mover el maíz Ya lo tenemos No le queda mucho No, no le queda Ficar Ahora le vamos a hacer Unos tratamientos Al lote Para mejorar La calidad De los suelos Vamos a hacer Tratamiento Era de cal De cal Sí, sí De cal Bueno Vamos a ver Si hacemos Tratamiento Con el chércol También Mirando A ver si mejora un poco El rindo Sí, vamos con un poco Lo suelo Para empezar Lo mismo ¿Qué dice la gente? ¿Se cambia el 8400? No se cambia No se cambia El chupisito La lástima Está desde el comienzo De tan Tiene bastantes horas Sí Tiene unas cuantas horas La quisiera ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ah, un poco ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos a hacer ¿Qué dice la gente? 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 Bueno, hemos finalizado Hacemos el casco acá La pancha, estamos pagando una lavada Para el implemento Avisamos, nos va a lavar trayector Que tengo que cerrar la ventanilla Si, si puede anda cerrándolo Y hace un chiquito para atrás Que no tenemos más ángel Bueno, aguanta Por ahí está bien Ahí, llegá? Si, si ¿Ya agarraste todo? Si, si, dale que estoy agarrando Estaba tranquilo Me trae todo el hijo Bueno, ya empezamos Como arrancar con la cal Oh amigo, me lo dejo punch Después te pago una coquita Eh... Un asado quiero yo Eh, una coquita y una bolsita de bizcocho Formate Ah, yo creo que hay Bueno, gente Está llegando la nueva inversión que hicimos Ya que, bueno La estancia cada vez crece más Vamos a apostar a Nuevas tecnologías Eh... Nuevos métodos y estrategias Para la tensión de nuestros suelos Así que, bueno Decidimos hacer una Compra un poquito grande Por así decirlo Así que, bueno Ahí le vamos a mostrar Está llegando un punch Y ya A la distancia Se venía Uh, allá se ve Vamos a ver Vamos a ir para la entrada A ver Decidimos comprar un Terragato Que va a ser Usado exclusivamente Para lo que va a ser Tira el fertilizante Sólido Sólido Ubrea Para Y para Cal Y a la vez Vamos también a usarlo Para tirar lo que sea El estiércol Antes de El sembrado Está llegando El que bestia El que bestia Que regato El muy cumomón Se ve Se ve mucho acá en Argentina Por eso decidimos Incluirlo Oh, que vocidite tiene No tiene vocina tampoco Bueno Apagate las balizas, punch Si Bárbaro Vamos todo Y bueno ¿Queriste de una vuelta? Y vamos a probarlo Ahí te lo dejo Una vueltita La farmacolilona Todo Está Muy, muy lindo Muy lindo bicho Está lindo, che Abarca Unos 30 metros De ancho Trabajo Y Creo que la velocidad de trabajo Está entre 20 y 30 km por hora Sí, tío Muy lindo Adentro es muy lindo Muy cómodo Vamos a empezar ¿A qué lote tenemos que ir, Panchi? Y tenemos que tirarle El de maíz El de maíz El de maíz Y el que tenía trigo también hay que tirar ¿El del fondo? Sí No sé por cuál lo vas a arrancar Tienes todo eso para el de ti ¿Cómo arranca por acá? ¿Tú que decir? Sí, por acá Como el maíz Sí Sí Bueno, ahí arrancamos, señores Empezamos a tirarle y tal a los cambios ¡Ahhh! ¡Ahhh! Qué janchos, che ¿Qué es ¡Qué janchos, che! ¡¿És ancho?! ¡Uf! ¡Vamos, ya! a darnos la máquina, ahora Lo que me sorprendió tiene muy buena estabilidad. Sí, ¿no? Sí. Estuve viendo también ahí para adaptarle otro eje más, si queremos comprarlo, ¿viste? Que no sería una mala opción, por las caras que estamos llevando. Sí, sí, fácil sea. Ah, ¿sabes cómo debe venir el campo? Sí, le hacía falta. No sé qué pelón en la base, camión urgente. Sí, está... Está re muriendo. Para acá sería aurora. No sé qué pelón en la base, camión urgente. Aspecto. No sé qué pelón en la base, camión urgente que se challenginga. Tiene que ir un poquito más adelante para chuparse Si, ahí tengo que ir Ahí nada más Bueno ¿Estamos? Si Bueno, dejalo ahí, va a util tractor Y dejamos la batea acá porque tratamos de tener que caer a entrar Claro Anda saliendo Panchi, para el lote Bueno, voy a jugar tú para adelante si cierro Si Podemos seguir con la aplicación de Cal Los lotes Muy lindo equipito El trocito de este, John Deere está excelente Seguramente después vamos a tener que hacer otro viaje a buscar más Cali No alcanza Seguro, sí Vamos a alcanza Qué lindo bicho eso Oh Dale nomás Cuando me echa Miren cómo queda El esparcido Ahora lo cultivo ahora Dale, mandale Huaca 25 kilómetros por hora por lo menos Si no va a quedar muy acumulado Bueno, vamos a preparar todo ahí, Bauti Vale Sí, total esto Vamos a ir pasando el Terregator Muy buena aplicación Lo que sí tiene bastante consumo de Cal Se gasta rápido Se gasta rápido Pero bueno, hay que entender que el ancho de trabajo es grande Unos 30 metros Y las tiradas del campo son largas Sí, señor Así que bueno Ahora vamos a hacer una carga más De De Cal Y bueno, vamos a tener que hacer otro viaje A buscar más Porque no nos va a alcanzar Sí Bueno, ahí estábamos terminando el lote Pasar la Cal Y vamos a hacer el cambio El cambio del lote Yo me voy ahí porque me voy a llenar toda la chata de cacho Me voy a ir para el camino Sí, vamos a ir rápido Sí Cuidado Ah, no viene Los tiros vienen Vean, es muy fin Sí, era un poco En un futuro, vos sabés que estas plantas me parece que nos vamos a dar a cacho Sí, sí Oh, de nada Me voy a quedar acá Ahora terminamos este elote Y Panchi se va a hacer el lote que agarramos Anteriormente De frente Muy linda la La esterrada, Toche Ya hicimos otro vejecito Compramos más Cal Bueno Fintangular Bueno, vamos a aprovechar A mandar un saludito A Iván Rodríguez A Nico Josen Un saludito de Jan Comba Para Bautiflores Que mira ahí todos los videitos Bautiflores Eh, para Terza San Giacomo Me costó Me costó Me costó la pelle Vamos a dar la vuelta acá La chiva Y Cederera acá en el suelo Vamos a ir al otro lote Vamos a ir al otro loto En esta patch Para Marco Para Marco Para Marco Para Marco Para Fede Carrara La amigo que sube el video de Play 4 Muy lindos videos Están arrancándose bien de abajo Le quiero mandar un saludito a Esteban Feludero Juan Ignacio Fizzini Para Lucio Groves Un saludito a Axel Gauna Ah, te quedan las cabeceras acá Después lo hacemos con las sobras Así no Dale Así nos desperdiciamos Y aseguramos el lote Pancho Bueno Un saludito A Tomás Moneta A Diego Sosa ¿Qué me decías? No, que acá No sé Creo que estaba bastante bien El pH de las cabezeras Podríamos dejar Eh, bueno Pero 6 sobrantes Después lo aseguramos Bueno ¿Entendés? Al no malgastamos ahora Aseguramos el lote Y si sobra Final de la tirada Le tiramos la cabeza Un saludito Para Loñuel Cajal Para Mario González Sandro González Para Tomi Rivas Para Agustín Caracoche Para Fermín Para Juan Rijeri Para Guauti Daneri Para Francisco Correnti Para Bruno Mazaeda Para Germán Lanzalmendia Para Tomi Romillo Para Fede Stiefel Para Bruno Vittorello Eh, para Dayan Para Owen Para Gonza Robles Un saludito Para Gonza de Lucifer Que comparte la historia Eh, Julián Beltramo Para Samuel Berardo Para Gauti Agudo Matías de Reservo Para Francisco de Ipano Y ya no me sale más nada No me sale ni pa Así que bueno Un saludito grande Para todos Para todos ellos Ahora vamos a continuar Con la Con la tirada de cal Para terminar los lotes Bueno En los próximos videos Vamos viviendo Probablemente La aplicación de estiércol O directamente Vamos a sembrar Así que Vamos a ir evaluando Y viviendo las cosas Bueno gente Espero que les haya gustado El videito Nos vemos próximamente Chau 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 Gracias por ver el video.